Carmecanex Simulator 21 Estaba pensando, digo, voy a hacer tutorial para ver muchas cosas La partida Vamos a ver Ya, menos exigentes Se descubren Recientes Vamos a echar el normal Y el modo sandbox Sí, que sí, que muy bien A ver Es mi primera partida aquí, pero en el 18 lo hemos metido ahora Si no ha cambiado mucho, más o menos Debería ser lo mismo Pero por lo menos carga más rápido que el otro Hagos algo ¡WEEE! Queda tu nuevo garaje Mira a tu alrededor y conoce el nuevo lugar de trabajo Tienes a tu disposición una antigua gasolinera reconvertida junto con sus alrededores Compras los encargos, compras la forma coches y amplias tu garaje Buena suerte Bueno, tenemos exterior En el otro juego no había exteriores No me deja salir, hijo de puta Estamos en mitad de la puta ¡Es un coche! ¡Bien! Tenemos un boost aquí Ahora no hay bola gótica Vale ¿Dónde está? Bien, vamos a usar el boost aquí Vamos a usar el boost aquí Vale Nos agachamos No, 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 Ge, H, Li, Gu, 1 Vale Ahí tenemos el inventario que no tenemos nada Vale En la O tenemos los Reencargos. Vale. Bajo rendimiento en frenos. Vale, vamos a aprovechar ese. Y vamos a coger el otro también. Bajo rendimiento en frenos. Lo voy a hacer como que no he leído. ¿Qué pasa? ¿Aquí no los limpiáis? La madre del cordero. Vale, espera. No, no quiero quitar pizza. Vale, clic derecho. Necesitamos moverte al uno. Y... Vale, como solo tenemos uno. El otro se va a quedar de momento fuera. Vale. Venga, para arriba. Vale, vamos a ver. Esto que tenía. Ya se me ha olvidado. La tableta hay que desbloquearla. Vale, vale, vale. O sea que... Vale, tenemos que venir al mundo ordenad a comprar las cosas. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué putada! Vale. ¿Caja de herramientas? ¿Qué es esto? Ah, vale. Las bonificaciones del... Vale. ¿En serio tenemos el limpiador? Bueno, tenemos el interior limpio. Algo, algo. Eh... A tu sitio. Vale. Vale. Tenemos aquí el compresor de muelles. Las ruedas. Otra caja de herramientas. Vamos a situarnos primero. Otra caja de herramientas. Eh... Basura. Más basura. Que hay aquí una puta radio. El teléfono. Y tenemos... Follow. Uh... Fragletis. Bienvenido. Bueno, aquí tenemos más cochesitos. Tenemos sitio. Voy a tener yo el... Los encargos activos. Vamos a meter una cosita de aquí en el mapa. No. Queremos recordar... Que este tenía los frenos mal. Oye... Tenía los frenos mal. Dice... Me cago en la puta tú. Los tribunales de aquí. Oh, oh, oh. Uy, ¿esto es nuevo? ¿La mierda? Oh, oh. Que ahora si están duros hay que... Oh, la, oh, la. Si tienes... Si tienes la puta pinza hecha una mierda, pavo. Pero, ¿qué le has dicho a esto? Los tíos tienen... Tienen buena pinta. A ver. Tienen buena pinta. Eh... Yo diría que tienen buena pinta. Ahora yo directamente ni siquiera tengo que clicar. O sea, solo tengo que apuntar a la parte y ya me sacas. Interesante. O sea, simplemente manteniendo clicado me sacas todo el... ¿Esto es nuevo? Interesante. Tienes el motor hecho una mierda también, de modo. Esto es mucho más cómodo, tío. No tendré que ahí dar clic, 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 clic. Probablemente no me pillara todo el set. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale Pero de que la pastilla está hecha una mierda como una casa, chaval. ¿Qué tal tienes este freno? La verdad es que bastante limpio. No, espera, modo de montaje, modo de montaje, modo de montaje, todos iguales. Y ese freno también está bien. Y una pastilla también. Vale, o sea que son las de adelante, solo las que te fallan. Vale, o sea que necesitamos una pinza y una pastilla. Buena. Pinta príncipa. Necesitamos una pastillita y una pinzita. Ah, mira, los tornillos los cambian. Montaje. Castilla freno. Y la pinza para adentro. Y metemos la rueda. De vuelta a su sitio. Ah, mira, los tornillos los cambian. No, ahí no quiero. Deposición de limpio para brisas. Eso es nuevo. Vale, esa pinza está bien. Ah, fuck, no, es al revés. No sé si va a contar, pero bueno. A ver, a priori... Meta para bajar. ¿Priues bajar? No. El coche es una mierda, tío. Eh... Desplazar, examinar. Vamos a ir. Tienes pierdas. Putado del coche. Módulo ABS y la bomba de ABS. Ahí está. Módulo ABS. Está muy bien. ¡Tabuloso! ¿Qué pasa? ¿Tiene que estar en mayúsculas? Tampoco. No te cojones. Fíjalo. ¿Dónde estás, ABS? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? EchCO. ¿Dónde estás, ABS? bomba ADS y módulo ADS ¿que va a estar aquí? ¿Ahora lo habéis separado en serio? no te creo joder ¿en serio? que asco de verdad vale o sea que ahora toda la electrónica está en la zona de la electrónica vale oído cocina venga por ahí a ver cochecito muy bien 2300 vamos finalizar el cargo ya estamos ganando fabulus this is so fabulus vale vamos a ver el otro job done vamos para allá a ver ¿a ti que te pasa? bombas de combustible neumáticos pastillas de freno filtros de aceite filtros de aire redondos dirección asistida frenos añadir el parabrisas madre de dios el cochecito que bueno estoy viendo cuanto estás echando vale pero por lo que estoy viendo va a parar solo vale en cuanto a esto ya está fabuloso y vale para ver tengo que entrenar el puto coche y descubrir también separado los botones la madre que os parió vale a ver venga arriba vale a ver que tenemos por aquí la bomba del combustible el filtro de aceite where are you que te he visto aquí vale filtro de aceite y entera bomba vale la bomba de combustible que más filtros de aire que solo tengo arriba vale los cuatro neumáticos y dos pastillas vale los torneños roños los hay que zumbar todos vale si son pastillas son adelante porque atrás tienes tambor o sea que nada más fácil para mí no es fácil para mí vale vamos para adelante vale vale a ver que comprar dos putas mierdas de pastillas vale nos vamos a la otra rueda vale vale ahora antes de nada eh desbongador ven aquí te voy a empezar te voy a empezar de todo y en realidad ¿Dónde va a salir un maticón? ¡Vale! ¡Vale! Ahora va a haber que coger el mismo puto anomario. ¡Vale! Entonces... Vamos a subirnos a un puntito. Reparar piezas del grupo 1. Me va a interesar eso. Vamos a empezar con el kit de reparación. Vale, estoy viendo que el cacharro para subir niveles es bastante más cómodo. Vale, pero las ampliaciones de garage y las herramientas ahora te cuestan un mollón de pasta. ¡Oh! Pero la tableta la voy a comprar ya. A ver... Mejor comprarlo... ¿Puedes deslocar pausar si le estoy dando? Bueno, da igual. A ver, neumaticis. Para aquí. Estándar 215-75-R15. 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 65-R15-R15. Shhh, cantidad 4, tú, no 5. Vale. Espera. Shhh, quieto bravo. Necesitamos. Dos pastis. Necesitamos una bomba postible. Y luego el filtro de carbono. Pero bueno, eso ya lo meteremos. Luego. A ver, voy levantándome, guapo. Ahí estás. Importante. Siempre que montéis ruedas, hay que pasar por el alineador. Perdona, ¿y esta mierda? Ah, que ahora no se alinean automáticamente. Te las tienes que alinear, tú. Ah, que puta. No se alinear. Sí. No se alineamos. Nada. No se alineamos. el sistema. No os voy a engañar. Pero sí que es verdad que así por lo menos no es tan automático, tío. Lo tienes que hacer tú. No me disgusta. Raro, pero no me disgusta. Vale. De montaje. Vamos a meter ruedas. Muy bien. Vale. Espera. Un momentito. Debo decir que combustible. De montaje. Bomba. Vale. ¡Ay! No he comprado la... ¡Me cago! Ya sé que no he comprado. ¡Puro filtro, tío! ¡Es fallo! ¡Es fallo! Vale. 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 A ver. Lo bueno es que el uso de los cacharros es exactamente igual que en el 18. Así que hay cositas que añade que están guays. Espérate. Vamos a escribir. Ahí estamos. Filtro de 8. Montar. Vale. ¿Qué más te hace falta? El filtro de aire. Vale. Y además, aparte de eso, necesito... Esto. Estaba buscando yo. Gracias. ¡Me cago en Dios! ¡Si estaba negro! ¡Estaba negro! ¡Cabrón! Vale. Y el carburador... ... ... ¡Hostia! ¡Cómo tienes el filtro de aire, papu! Vale. Vale. Pues el servofreno también está Está fino, ¿eh? Lo tiene Fabuloso Ya que estamos Se me estoy dando cuenta que esto está dando Uno de experiencia cada vez que desbloqueas O sea que son 18 puntos de experiencia Por esto, o sea que Igual compensa Un poquito de tiempo Pero es que nos va a dar Muy bien de puntitos de experiencia con la tontería Vale, suspensión Y hasta el puto líquido de la dirección asistida En serio Qué bueno Tío Cría Escopes Que lo detecta todo Pero está bien, tío Está muy bien esto Estoy viendo es que no detecta los La suspensión en sí Las barras Tampoco las detecta Oh, tenemos caja de fusibles Hostia, está nuevo Ja, 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 ja ¿Ves? Mira, ya acabo de subir a nivel 2 Simplemente por hacer esto Qué bueno Vale, hay que comprar La suspensión en sí Muy bien Pues lo siento, Whatsapp Pero ahora mismo no te puedo hacer caso Vale Bien ¿Dónde está el depósito del aceite? Bien 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 Vale En principio ya está, ¿no? Vale Cambiar el líquido de la dirección asistida Y cambiar el líquido de frenos Vale Es que no sé cómo se drena Genio No he llegado ni al mínimo Tú no estás contento Ahí sí Vale Y el líquido de frenos Hostia ¿Y dónde está el depósito del líquido de frenos? Ni ¿En serio? Ahí va, ahí va, ahí va Voy, 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 voy Espérate Mira, eso se te ha caído ¡Me la suba! Siéntalo Qué bueno, tío Se le pueden añadir fluidos de todo tipo ahora ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Ya tengo que descubrir cómo se quitan los fluidos de aquí Vale, lo he reído Suficiente Con eso ya deberías tener el coche hiperperfecto Ahí está ¡Mil pavos más, señores! ¡Bien! Bueno, ya hemos subido un nivel O sea que vamos a empezar a reparar cositas Desbloqueo, por favor ¡Bien! ¿Ahora sí me dejas comprarla, hijo de puta? Vale, porque es que con la tableta Ahora en teoría Vale Sí, ya tengo la puta tienda a mano ¡Bien! Vale ¡Vamos para allá! Tenemos un mini cooper O esta cosa Cambio el aceite Otras tareas Cambio el aceite Los filtros Los líquidos que falten Depende Válvula Interesante Vamos a ver ¡Uh! Mini Cooper ¡Bien! No está feo Vamos para dentro Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí abajo? Vale Está relativamente bien 80, 80, 78, 84 83, 80, 78 Porque aquí lo veo Todo relativamente decente Vale Espérate Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí abajo? ¿Qué tenemos por aquí? Árbol de levas Bovinas de encendido Pujillas Casquillos ¡Bien! Nuestro primer motor A desmontar Señores Vale Cambio el aceite Cambio el residuos Y Refrigerantes Y hostias En mi nada Vale Pues A su sitio No puede ser tan sucio No sé A mí no me parece Que esté tan sucio Fuera Vale Mi pregunta es ¿Ves? Yo desde aquí No lo puedo drenar Tiene que haber Algo Para poder drenarlo La pregunta es ¿Cómo coño Se drena eso? Lavado de coches Ruta de diagnóstico Torno de frenos Mesa de direcciones Carrocería No Porque me quedaría Sin un punto duro Pues ¿Y cómo dreno yo Las mierdas del vehículo? Que me interesan De alguna manera De poder drenar Por el momento Lo que sí que hemos visto Es que el motor Hay que zumbarlo Porque te he hecho una mierda ¿No? Pues venga Es real Esa bobina Está hecha un cristo No Oye A desmongar El primer motor Hostia vale Si tienes un árbol De levas Eres una mierda Pavo ¿Pero qué les hacéis A los coches En este juego? Oh Lo que igual no es necesario Quitar lo que acabo de quitar Pero aún bueno El bol sí Quítate Qué fabuloso Hala Venga Venga Ves Es que ahí tiene Agujeritos Pero ¡Hola! Tú Pero ¿Cómo tienes el rodillo así? Y el tensor de correa Oh Oh Estas son las cositas Que no me marca Mira La correa es una El tensor es otra Y me faltaría otra Para encontrar Fijo Ah mira Ya está La rueda Pero como no me hacía una mierda ¿Por qué gano para quitar esto? Ah bueno Igual no me hace falta Espera 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 Que igual no me hace falta Por ahí he visto Que alguna de las buqueas Estaba también Hecho una mierda No que sea No Ese está hecho una mierda Ese está bien Vale Ese está bien O sea que aquí Tenemos que meterle a 81 Ese a su sitio Learning En serio Tengo una puta cadena Aquí de tira Seguro Joder Como lo está Bien Y ahí la cadena Puede ser ojo Vale A ver Hemos descubierto No No hemos descubierto Hostia Pues eso todavía es peor Casquillos elásticos Pues eso es de la puta Suspen Vamos a dejar esto así Y vamos a irnos a la Suspen Quita las putas ruedas Ya no he acabado los cojones Cuatro casquillos elásticos Ya verás Vale Ese no está un poco regulero Ese casquillo está bien Este Este está hecho una mierda O de patudela también Ala Venga Así está bien Espera No 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 Modo Modo Look for Eso es Tres A ver si cazamos algún casquillo Random más No creo eh Pero bueno Y cuela cuela No serán de atrás los otros dos Míralo Uno y dos Jeje O sea que necesito de momento Cuatro casquillos elásticos ¿Hemos descubierto las piezas que faltan? No Cambio aceite Los chorro bocintos líquidos que hagan falta Vale Vale No está bien Hay que desmontar todo el puto coche tío Esa pinza Esa pinza Esa pinza Esa pinza Vale Vale Yo diría que lo demás está bien Al menos tiene muy buena pinta Mírala Tenemos otra pastilla Y los casquillos parecen estar bien Tanto los de un lado como los del otro Miedo me está dando porque eso es algo del motor Tío lo que me falta O del motor o de la suspensión O esta mierda de puto disco Está hecha un cipote Está hecha un cipote Ahí está Vale 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 Lo hemos encontrado Lo hemos encontrado No sé que era Pero ya lo tenemos todo encontrado Vale Vale Eran dos discos de freno ventilados Y Y no sé Y no sé Pero las hemos encontrado Vale Pues ahora ya solo faltaría Reinstalar todo Mi pregunta es ¿Cómo coño se reparan las cosas? ¿Cómo coño se reparan las cosas? Ya tenemos cajitas 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 Las cosas molan mucho Venga Esa no ¿Qué es esto? No sé qué es Pero vale Bueno a ver Esto no me hace falta Y ¿Cómo coño se reparan las cosas? 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 Vale. Lo vamos a intentar descubrir antes de nada. Ya se vacían los punteros líquidos tío, porque estoy seguro de que tiene que haber alguna más. Sí, lo sé. Muy bien, me parece fabuloso. Vamos a llenarlo bien con líquidos frenos. No hay falta quitarla. 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 Y el refrigerante del bueno también para adentro. No hay falta quitarla. 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 14B Gracias Muy bien Necesito dos bufias Ah, espera, porque estarán en el apartado eléctrico ¿Eh? 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 ¿Qué me alas? Las bufias puedo comprar unas cuantas Porque esto me hace falta siempre Sé que me hace falta una bobina de encendido Aparte Esto te va a salir caro de cojones, carron Vamos a ver La cadena de distribución está bien La rueda de entrada también La tapa también Vale, nos vamos al otro lado Eso no tenemos, vale Rueda dentada de árbol de legas Rueda dentada de árbol Podría ser Esa no lo mal No, 14 son Vale, correa de accesorios Correa de accesorios Vale, qué accesorios Va, 14B Va, 14B 14B No te veo Pasará Y un tensor Espérate Pita Ahí estamos Vale Vale Rodillo, tensor ¡Tensor! ¡Tensor! ¡No ¡Tenso! ¡Vale! ¡Citro aceite 14! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Porque siempre te cobran el 50, digo, porque esté vacío, que esté lleno... ¡Vale! Perfecto... Vale, pues en principio en el capo hemos terminado. Sí, ¿no? Y casquillos, discos de freno, pastillas de freno. Miento, me faltaría echarle el aceite. Vale. Pues eso ya estaría. Vale, y tenemos que comprar un filtro de aceite. Vale. 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 2 de esos que bien oye estoy curioso porque sabe 6 o 9 en 27 aquí nos falta un vestiguito nos falta el otro pero que son de otra vale vamos para atrás Astiyugi Pinzita 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 y con esto de aquí con esto de aquí igual doblamos la pasta eh ojo Pinzita 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 Oh, espera a ti, es el de dentro. Oh, que putada. Es el de dentro, que fallo. Vale. Es este de aquí. Estás al 80%, eh, también. Aunque te pongas tiquis-miquis con eso, carron. Si luego esta correa que está al 78% se te negra. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Oh, bien. Bien. Venga, voy a ser bueno. Te lo voy hasta limpiar. Te lo voy hasta limpiar. Ahí está. Vale, todo reparado, todo reparado, todo reparado. Muy bien. ¡Oh, 2.108, señores! ¡Nivel 3! Miren. Gracias por ver el video. 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 ¡Eh! 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 Vale. ¡Eh! 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 Y a este juego le sigue fallando que no tiene cooperativo, vea. Vale, la bomba de combustible que voy ahora a ello. Vale, y me faltaría el aceite. Peor es lo que he visto. Vale, que lo tuyo ahora sería... Voy a comprobar el estado de la orilla. Bueno, guapo. Y me gusta. Money, 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 money. Vamos a hacernos este cochecito que tampoco quiero que se haga muy largo. ¿A ti qué te pasa? Vale, el módulo de ese, dos pastillas, una pinza. Vale, un segundo. Dos pastillas, una pinza. He visto un disco, un disco de freno ventilado. Un disco de freno ventilado, dos pastillas, la pinza y el módulo de ABS. El módulo de ABS está aquí. Y debajo escondido en el mejor sitio del mundo aquí. Vale. Fija mucho que no me salga un tornillo cuidado eh. Ah, mira, están en naranjita. Míralo que bueno. Vale. Lo vamos a hacer rapidito. Que son dos chorraditas. Y nos da un boost de experiencia que nos viene de puta madre. Vale, arriba. Sube, sube. Sube, sube que tenemos que entrar aquí debajo. Y otra vez, ¿para qué es la monedita? Ah, las filtritas aquí. Aquí la pinza y el plato. Eso está bien. Vale, el disco de freno ventilado. La pastilla misma. Eso también cambiamos. Bien. Nos vemos a la veloz. Por otro lado. Buah. Tiene que cambiar la... Una pastilleta. y un disco. No, esta pastilla está bien, y el disco también, os sabéis de esta rueda. 1% y 1%, pero que le has hecho a este freno, pavo, madre mía, que le has hecho a este freno, tío, gata gorda donde vas, te estoy viendo. Y con esto hay un bizcocho completado, ahí está, nivel 4, y tenemos 8.000 pavos, señores, 8.000 pavos, vale, esto que me hacía, velocidad de movimiento aumentada, aumento de velocidad de atornillado, montaje y desmontaje. Venga, venga. Muy bien, pues lo vamos a seguir dejando por aquí hoy. Ah, mira, este te da punos de pasta, vale, pues mira, vamos a coger ya este en pecharrita. Vamos al taller. Y vamos a ir parando por hoy. Tampoco creo que se haga muy largo. Vale, pues muy bien. Eh, 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 ya sabéis que si queréis más contenido, ah, pues eso, pasaros por Twitch, darme el follow y os saltará el mensajito al correo cuando me ponga ello. Pero vamos, ya, os aviso que a esto le vamos a dar calla a gusto. Eh, en breves también tengo pensado ponerme con el Crash Bandicoot, ¿vale? Con el Insane Trilogy, que los tengo y tengo ganas. O sea, que en breves también le daremos al Trilogy. Así que nada más. Seguid bien, portad muy bien y nos vemos en la próxima. Hasta luego.